Hace rato viene dando vuelta la idea de que Roxtea devolverá al terreno de los personajes de DC Comics con su próximo videojuego. Ahora un rumor que surgió en 4 Chanry avivó el tema durante el fin de semana, anticipando que el proyecto en cuestión involucrará a Superman en una apuesta de mundo abierto. Aunque es una fuente anónima, que además afirma que en los planes también hay algo relacionado a la Liga de la Justicia, todo esto calza con lo que viene rumoreándose sobre los planes del estudio responsable de Batman, Arkham Knight. De este modo, el proyecto en cuestión tendría las siguientes características.